Desde la cuna, cañar y rey Comunidad y perseverancia, seguimos para adelante ¡Sobrosidos! 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 ¿ CRISI? Oh my god! ¿Qué? 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 No entiendo Estoy diciendo esto vamos a sacudir así ¿Entendieron? Así ¡Vamos! ¡Vamos! Olha Se hubiera 6. 7. 8. 11. 12. 13. 15. 16. 16. 18. 18. por dios por dios está en la moto loco ahora me creen ajo yo me voy a cobrar a la chichaca oh i'm sorry i'm sorry y por ejemplo tengo que ser peor por dios por dios y por dios por dios por dios ponen que te hay rabia su fuerza pega que en carajo ooooh ooooh i'ma gando loco coche y y por dios por dios no 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 Si me da buena una hora... ¡Rosa María! ¿No me da pena pagarme? Si me da buena otra vez, me aleman. Ella me da una vez! Seguimos que mis manos a mi pie, yo no voy a menos, yo no voy a tener. Tontita, chai pica, jolzora, pisco, carcaniare. Tontita, chai pica, jolzora, pisco, carcaniare.